Ponme atención, ponme atención, ponme atención, a ver si es lo que yo estoy esperando y ustedes también. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, fíjate esto, lo que voy a decir, nadie lo sabe, nadie, es más tú ni te lo imaginas. No tengo idea, estoy esperando. Tú ni te lo imaginas. Estoy esperando a ver qué cosa es. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, este es el bombazo del momento, el bombazo del momento. Óigame bien, óigame bien. Héctor, tú sabes que, pues, a doña Carmen Paredes, aparente y alegadamente, los familiares de Pablo, sí, pues, estaban pagando, estaban pagando el entierro. Correcto. No sé por qué, no sé por qué iban a, o sea, ellos querían que se cremara el cuerpo. Ajá, ok. Y entonces, la, la, ¿cómo se llama? La funeraria esta, que es la Puerto Rico, Puerto Rico Memorial, sí, pues, ellos, pues, iban ya, tenían todo hecho. O sea, seguir el procedimiento, ¿no? Exactamente, seguir, seguir, seguir todo, todo, todo el procedimiento. Ajá, claro, claro. Entonces, la iban a cremar en Porta, Porta Shelly, Porta Coeli, Cremation Plus en Bayamón. Ok, ok, ok. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, última hora, última hora, última hora. Póselo ahí, póselo ahí, a ver. Señoras y señores. Guerra de nervios. Óigame bien, tanto la policía de Puerto Rico, como el Departamento de Justicia, y como el Instituto de Ciencias Forenses, mandaron a parar la cremación. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Así como te lo estoy diciendo, Héctor. O sea, que se acabó la cremación, que mandaron a parar eso. Héctor, déjame contarle. Mírense, me paran los pelos, porque usted lo dijo aquí. Mira, anoche, ayer se regó de que ella iba a estar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y hubo un servicio allá, etcétera, etcétera. ¡Wow! Pues hoy era que la iban a llevar a cremar a Portagelli, Cremation Plus, en Bayamón. Sí, sí, sí. Pero entonces, cuando parece que vino la orden seca de estas personas, de la policía de justicia y de Ciencias Forenses, pues parece que la, ¿cómo se llama esto? La funeraria, pues dijo, espérate, vamos entonces a irnos para enterrarla allá en el, de esto, la, la, creo que estaban en La Piedad. ¿La Piedad? En el, en el cementerio de La Piedad, entonces allí la tuvieron que enterrar. ¿Pero qué es eso? Pero me he quedado frío. ¿Para qué? Por si acaso pasa algo que puedan exhumar el cadáver. ¡Claro, hombre! ¡Claro que sí! Y señores, señores, oigan bien, tengo la prueba, tengo la prueba, atención, toda la prensa trabajando para ustedes, trabajo investigativo. Esto pasa aquí nada más, ¿sabes? Déjame verlo, déjame verlo, señoras y señores, mire, mire, el Instituto de, 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 ¿qué es esto? Ciencias Forenses, Ciencias Forenses. ¿Qué dice ahí? Instituto de Ciencias Forenses. ¿Qué fecha? Dice, oficina de dónde, Héctor? Dice, oficina de la directora ejecutiva. ¿Qué fecha tiene eso? 18 de julio del 2012, ayer. Muy bien, ok, vamos a empezar a leer, Héctor, ¿a quién está dirigida? A la señora Arelis Mercado, de la Puerto Rico Memorial. Léete rápido, Héctor. Ok, ahí está el fax, dice, le notificamos que no autorizamos la cremación del cadáver, rápido, de la señora Carmen Paredes Casellas, según solicitado por el Departamento de Justicia y la Superintendencia de la Policía de Puerto Rico. Señoras y señores, hay más, hay más paralelas ahí, hay más. Déjame ver, déjame ver. ¿Y quién firma, Héctor? Atentamente, María S. Conte Miller, directora ejecutiva, La Doctora. Señoras y señores, vamos a leer eso de nuevo, pueblo de Puerto Rico. Le notificamos que no autorizamos la cremación del cadáver de la señora Carmen Paredes Casellas, según solicitado por el Departamento de Justicia y la Superintendencia de la Policía de Puerto Rico. Ay, Padre Amado. Sí, señores, una orden seca de Doña María Conte Miller, la doctora, directora ejecutiva. Sí, señores. Señores, parece, parece que querían cremar el cadáver. ¿Un solo párrafo? ¿Un solo párrafo? Un solo párrafo. Señores, esto es, esto es so pena de desacato. ¿Pero qué clase palo? ¿Qué bombazo tenía usted? Pueblo de Puerto Rico. Así que el cadáver, el cadáver de Carmen Paredes está bajo tierra y se puede entonces exhumar en cualquier momento que se necesite. O sea, que está disponible. Claro que sí. Claro que sí, como tiene que ser, como usted apuntó muy bien aquí. Señores, la cosa está color de hormiga brava.